Te presento a DJ Jericho Ven un bragimento ¡Al hombre cagüe, que dale flow... ¿Ya que sabés me meto pulpo? pendejos meek pulpo pendejos meek pulpo Me meto el pulpo Aunque se me pongan y lo nieguen Oye, vosotros somos los aramabichos Una nueva manera de romper parámetros de todas las musicales Te pusiste triste, te pusiste triste Una nueva manera de romper parámetros de todas las musicales Te presento, te presento a mi gay, gay Allí, mi mulli gay, nos vamos a meter la feca Nosotros no, nosotros no, nosotros no jugamos Mami, ponte, mami, ponte, mami, mami, ponte Tú lo que lo tienes, tú Pero tú estás feo Por el culo que estés perreando Pa' que me quieras más O me oyes más Dos le tino, dos le tino, dos le tino, dos a dos Pa' que me riega Nosotros no jugamos Nosotros no jugamos Pa' que me riega Pa' que me riega Pa' la mañeco, 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 pa' la mañeco Oye, compren, eso Un chitrín, el bala más que un patín Papu y tengo base y fundamento pa' decir que eres un Papu y tengo base y fundamento pa' decir que eres un Papu y tengo base y fundamento pa' decir que eres un Vamos a WITU